Este es mi diablo Y aunque te duela, es de Bolivia La auténtica, la auténtica La auténtica, la auténtica Fuerza, diablo Aquí está, la primera del mundo Tío Mañazo, diablo señor De Bolivia lo mejor Tío Mañazo, trabajador A mi chingar con amor Tío Mañazo, de lo mejor Puso naranja señor Tío Mañazo, con devoción Que viva mi tradición La auténtica, la auténtica Somos los diablos centenarios Orgullo de mi nación La auténtica, la auténtica Somos los diablos centenarios Orgullo de mi nación Ciento dieciocho años bailando Con fe y devoción Tío Mañazo, diablo señor De Bolivia lo mejor Tío Mañazo, trabajador A mi chingar con amor Tío Mañazo, de lo mejor Puso naranja señor Tío Mañazo, con devoción Que viva mi tradición La auténtica, la auténtica Somos los diablos centenarios Orgullo de mi nación La auténtica, la auténtica Somos los diablos centenarios Orgullo de mi nación Los diagos señores Y no hay más La auténtica, la auténtica La auténtica, la auténtica ¡Fuerza auténtica! Con su paso elegante Y sus caretas Siguando La primera del mundo Somos la mejor del mundo Deja de hablar así del centenario Somos lo mejor del mundo Puso naranjas y de los mañazos Por las calles de Oruro Venimos bailando Bellas caretas Vamos demostrando Por las calles de Oruro Venimos bailando Bellas caretas Vamos demostrando Esa, mi chinita ¡Hey, hey! ¡Bailando! ¡Hey, hey! ¡Así ven! ¡Los diagos señores! ¡Eso! Somos la mejor del mundo De la diablada Y del centenario Somos lo mejor del mundo Puso naranjas Y de los mañazos Por las calles de Oruro Venimos bailando Bellas caretas Vamos demostrando Por las calles de Oruro Venimos bailando Bellas caretas Vamos demostrando Este es el gran carnaval de Oruro ¡Imitado! ¡Imitado! ¡Nunca iguala! ¡Ese pasito! ¡Que se vuelan, que se muevan Los diagos Sentimiento, vidita Sentimiento ¡Chao! ¡Se acabó!